Este es uno de los momentos más esperados durante la temporada para todos nosotros, pues es aquí donde el fruto del trabajo arduo y la dedicación puesta a prueba durante el desarrollo de los cultivos dan los resultados que representan el éxito de la temporada. Este no es un proceso fácil, pues se requiere de conocimiento, la implementación de las mejores prácticas agrícolas, maximizar los recursos, un constante esfuerzo y aprendizaje continuo. En resumen, innovar. Todos sabemos qué implica, pero ¿te das cuenta de cómo alcanzamos el éxito? Desde la siembra hasta este momento, transcurrieron alrededor de 180 a 200 días. Se tomaron un sinnúmero de decisiones, todas ellas encaminadas a lograr el máximo desempeño. Decidiste cuándo regar, cuántas veces. Estuviste pendiente del control de plagas y malezas, de la nutrición de la planta. Durante este camino, todas las decisiones tuvieron una sola meta. Continuar siendo exitoso. Aquí, otro momento importante, pues decidiste qué semillas sembrarías. Para que un híbrido de la familia Asgrow llegue a tus manos, pasó por un proceso robusto de investigación y desarrollo de más de siete años, en donde 5.000 híbridos son evaluados pasando por diferentes etapas en diferentes ambientes de la región, poniendo a prueba sus fortalezas de tolerancia a enfermedades, manejo, fechas de siembra y densidad de población. Todo esto hasta seleccionar el híbrido con el más alto rendimiento y beneficios para cumplir con tus necesidades. Una vez que este nuevo híbrido es liberado por el Departamento de Investigación, se establece todo un proceso en donde la tecnología también es clave para tu éxito. Este proceso para la producción de la semilla que llegará a tus manos, cumple un riguroso y estricto control que va desde la selección de los mejores campos agrícolas, preparación de terreno, siembras de alta precisión con equipos especializados de última tecnología, hasta programas de fertilización variable que nos ayudan a lograr una óptima nutrición de los cultivos. Todo lo anterior, enlazado con tecnología GPS y estaciones meteorológicas que monitorean las temperaturas de las diferentes localidades, logrando con esto un mejor programa de control preventivo para un óptimo desarrollo de la planta. El agua es un factor determinante, por lo que también nos ayudamos de sistemas de riego disponibles para una mejor programación en el momento óptimo de su requerimiento. Los controles de pureza en nuestros campos de producción son llevados a cabo con personal altamente capacitados, así como también con el apoyo de equipos de vanguardia. Para la cosecha de la semilla Asgrow, se utiliza maquinaria especializada que provee condiciones adecuadas para el cuidado de esta semilla. Una vez que la semilla es recolectada en campo, esta es llevada a nuestras plantas de acondicionamiento. Ahí es recibida en las áreas de descarga donde personal capacitado revisa y descarta mazorcas dañadas, pasando posteriormente a un área de almacenamiento en donde a través de temperaturas y aire controlados, pasan por un proceso de secado hasta llegar a la humedad óptima para su desgrane. En donde una vez hecho esto, la semilla pasa a ser almacenada en silos, esperando el momento para pasar al área de clasificado y selección. Ya en el proceso de selección y clasificado, también pasa por un área de limpieza, en donde a través de equipo especializado denominado color sorter, la semilla es analizada con un espectro de luz para distinguir posibles variaciones de color y, en su caso, ser separada para descarte. Aquí también pasa por equipos especializados que aplican los tratamientos a la semilla que le proveerán las condiciones para el control de plagas de suelo y almacenamiento. Una vez que la semilla pasa por este proceso, es empacada cuidadosamente para poder almacenarse en almacenes con temperatura y humedad controlada. Para Asgrow, la pieza clave en esta historia eres tú. Pues gracias a ti, Asgrow ha construido por más de 50 años muchas historias de éxito, siempre innovando, desarrollando híbridos de alto desempeño que posean las características y fortalezas que tú necesitas para seguir siendo exitoso. Esto es Asgrow. Siembra innovación. Cosecha éxito.